El Congreso del Estado realizó la comparecencia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, donde su doctorado Juan Carlos Torres Cedillo presentó el informe del tercer negocio de gestión. Se presenta cada departamento y la dirección se autoriza de acuerdo a la capacidad presupuestaria, que obviamente no es suficiente. Tenemos escuelas marginadas que están construidas con árboles, con tejas, y que son no dignas para la educación de nuestras niñas y niños indígenas. En conclusión, se solicita en el Honorable Congreso del Estado la aprobación de un presupuesto adicional o extraordinario para el ejercicio fiscal 2025, destinado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en referencia a la operatividad de la Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural. Se describe la estadística actual de la Dirección Área Central, Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural. Apenas operan 25 personas, que es lo que con el presupuesto actual podemos tener capacidad. Dirección de Educación Básica. En la actualidad, Educación Básica atiende a 567 mil 532 alumnos, perdón, 557 mil, estos alumnos son de preescolar, primaria y secundaria en sus tres modalidades, que es secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria. Alumnas y alumnos distribuidos en 8 mil 352 planteles educativos. Cada uno de estos centros educativos representa una oportunidad para transformar la vida de nuestros estudiantes y, en consecuencia, el futuro de nuestra sociedad. El compromiso del Gobierno del Estado es claro, ofrecer una educación equitativa, inclusiva e intercultural, integral y de excelencia para todas y todos. Uno de los principales esfuerzos es asegurar que desde el inicio del ciclo escolar, todas nuestras escuelas cuenten con las plantillas de docentes completas, un componente esencial para la normalidad mínima en los centros educativos. Esto significa que cada aula en San Luis Potosí tiene un maestro o maestra presente, preparado para guiar a nuestros estudiantes a lo largo del ciclo escolar, sin interrupciones. Esta cobertura no es sólo una medida administrativa, sino una acción fundamental que garantiza el derecho de nuestras niñas y jóvenes a recibir una educación de excelencia. La equidad en la asignación del personal docente es una prioridad, especialmente en aquellas zonas rurales e indígenas donde históricamente se enfrentan mayores dificultades. En este sentido, reforzamos los mecanismos para la distribución equitativa del personal, observando estrictamente las normativas vigentes. Además, reconocemos el papel crucial que juegan nuestras maestras y maestros, quienes son los principales agentes en el proceso formativo de los estudiantes. Por ello, hemos redoblado esfuerzos en su formación continua y desarrollo profesional, buscando no sólo cubrir vacantes, sino garantizar que el personal docente cuente con las herramientas y condiciones necesarias para brindar una educación de excelencia. En este marco de mejora, también implementamos el programa Potosí para la educación, que beneficia a 109 mil 517 alumnas y alumnos de primaria y secundaria, a quienes se les dotó de cuadernos de trabajo, con una inversión de casi 20 millones de pesos. Asimismo, se entregaron 150 mil 966 pares de calzado a estudiantes de escasos recursos, con una inversión adicional de cerca de 50 millones de pesos. Estas acciones buscan abatir la deserción escolar y promover el rendimiento académico, asegurando que la falta de recursos económicos no sea un obstáculo para que nuestras niñas, niños, jóvenes continúen su educación. Que sostiene esta secretaría en todos los niveles educativos, se aplicaron 268 millones de pesos, de los cuales para la educación básica se contó con 146.6 millones de pesos, en media superior con 42.2 millones de pesos, y para el nivel superior solamente 79.2 millones de pesos, considerando que en este se contó con un incremento gracias a las gestiones realizadas por el gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona y la Secretaría de Educación que represento ante la Secretaría de Educación Federal. Es importante mencionar que gracias al seguimiento puntual para mantener al día la emisión de títulos profesionales en esta administración hemos roto récord, llegando a la cifra de 24 mil 733 títulos emitidos en esta gestión en los tres años que llevamos al frente. Perdón, deciros, San Luis Pottsí, Christopher Galván.